¡Vamos, Merlín! Aquí nos indican que hay que pasar el río, ya veremos. Hemos llegado, la verdad es que es impresionante, madre mía, nos estamos mojando pero también se haga la vez. Ahí es donde cae. La viste impresionante. Bueno, ya hemos llegado, ¿merecía la pena o no? Sí, pero ha costado, ¿eh? Bueno, todo el valle que hemos subido andando hasta llegar a la grandiosa cascada. Para que dé constancia de que tú me has venido aquí arriba. Hombre, si no, a ver quién te había grabado a ti, Merlín. Vale. Nos he oído un rato, y yo otro rato. Así. ¿Qué miras? ¿Qué miras? ¿Qué miras? ¿Estás vigilando? ¿Qué miras? ¿Qué miras? Mire cómo duerme. ¡Ay! Que tiene sueñín el niño, mira. Hoy nos ha hecho el paseo y mira. Bueno, en la suya está allí. Sí, a ver, míralo, míralo.